Necesito un cadáver No puedo hacer eso No puedo hacer eso No Me hace falta un cadáver Me resulta imposible No Me resulta imposible El aprendiz del herrero ha caído Vuelve a alterarse No puedo hacer eso Necesito un cadáver Vuelve a alterarse Me temo que no 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 Necesito un cadáver No 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 imposible. No puedo hacer eso. Me resulta imposible. Me temo que no. Me temo que no. No puedo hacer eso. 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 He hallado el cuerpo de tu aprendiz. Se le administró una muerte rápida. Mozo insensato. Espera lo peor y no te decepcionarán. Gracias por contármelo. Me gustaría saber más sobre tu abuelo, el canciller. No hay mucho que contar. En aquella época yo vivía con mi padre en Caldeum. Nos dijeron que mi abuelo se quedó en Tristán hasta el final para salvar vidas. No sé si lo consiguió, pero eso me dijeron. Cuando el rey esqueleto cayó, mi abuelo estaba herido de muerte. Hizo que enterraran la corona con él para protegerla. Así lo quiso él. Acabo de recibir un pedido que a lo mejor te interesa. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. black whippedos me deja más así se Benito estoy dalam cuenta la alta. No puedo hacer esto. Un desafío estimulante Me falta esencia Me resulta imposible 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 La corona no se encuentra. Buscaré en otra cripta. 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 Los saqueadores profanaron mi sepultura. Ahora, mi esposo se retuerce atormentado porque no descanso a su lado. Devuelve mis huesos para que descansemos en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Necesita más tiempo. Pero espera. ¡No! Primero debe recargarse. Me resulta imposible. ¡No! Debo esperar. Primero debe recargarse. Me resulta imposible. Me temo que no. ¡No! 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 Me temo que no. ¡No! 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 ¡No!